Carlos Navarro, mejor conocido en el ambiente hípico como Navarrito. Llevas más de 30 años ligado al deporte hípico. Y quisiera saber, para comenzar la entrevista, ¿cómo fueron tus inicios en el deporte? Buenos días, Joe. Primero que nada, un saludo a la fanática de la hípica y agradecerle a Dios por otro día más de vida. Mira, el comienzo mío en la hípica puertorriqueña fue algo bien lindo porque ya yo lo llevaba en la sangre. Yo vivía viendo carreras de caballo, viendo a Pito Rivera Monge narrar, mi papá lo que los libros eran las revistas por mi casa tirada y el periódico lo que yo leía siempre en el vocero era las carreras, las carreras, los resultados, que caballo corría. Ya yo venía con eso en la sangre de hípico, ese hípico. Pero también en la sangre de la familia, porque el apellido Navarro, bien conocido, especialmente en la década de los 80, con Santos Navarro. Oh, sí, mi ídolo, chacho, papito. Ese es el maestro mío de los yokis. Papito fue un yokis bueno y siempre yo lo miraba desde cuando éramos chiquitos. Nos iban a correr caballo en San Isidro y él me montaba en los caballos y me decía, Nava, si tú quieres ser yokis, tú tienes que aprender, pero tienes que aprender mirando y ser serio. Si quieres ser un buen yokis. Y de ahí fue que comenzó todo para mí en el hipismo con papito, con Santos Navarro. Él es mi primo hermano. Primo hermano, nos criamos juntos. Papito y yo desde chiquitos siempre estábamos juntos con su mamá, que siempre nos crió juntos a los dos, titi, Estela, en paz descanse. Y su papá, Santín, Santa Claus, como todo el mundo lo conoce aquí en el arco hípico, Santa Claus, que todavía está por ahí a los 80 años. Te haces jinete, empiezas a montar como aprendiz en Puerto Rico y partes hacia los Estados Unidos. Tuviste oportunidad también de montar, especialmente en el área de California. Y luego, pues, situaciones relacionadas al peso, que es una situación por la que muchos jinetes atraviesan, pues provocan que te retires como jinete. Pero esa etapa de jinete, que en tu caso no duró mucho tiempo, ¿qué te pareció? Mira, fue una experiencia linda, porque desde que yo llegué al hipódromo, yo quería ser jockey. Y eso era un sueño que yo tenía en mi mente. Y de mi mente lo puse en mi corazón. Y yo dije, voy a ser jockey, como que era pesado. Yo entré a la escuela y jockey pesando 106, 107 libras, corriendo todos los días. Tony Hernández, quien mira, para que tú veas que de curiosidad, el que es mi jefe ahora, fue mi director en la escuela vocacional hípica. Pero no pude, me tuve que ir de la escuela vocacional hípica, porque era pesado. Pesaba 106, 107. Entonces, conozco a los Cros y a Mosco, a José Santiago, mi hermano Mosco. Y Mosco me dijo, y los Cros, mira, vámonos para allá afuera, te vamos a ayudar y sacar licencia allá afuera. Y vaya el cuestionamiento. Y fui yo aquí afuera con Mosco, los dos juntos. ¿Y esa experiencia bonita? Oh, un sueño hecho realidad. Yo creo que después de tener mis hijos, el sueño más lindo que yo he tenido, fue ser jinete. Son un sueño hecho realidad. Pero claro, como dije, no duró mucho, porque tuviste problemas con el peso. Como decimos acá en el algo hípico, fui reina por un día, porque duré un año y cuatro meses, borré las estrellas, gané en siete hipódromos distintos, gané bastante caras, gané 169 carreras en años y cuatro meses. Y claro, y tenías muy buena habilidad, pero lamentablemente las situaciones con el peso provocaron tu retiro en esa faceta. Luego de eso, trabajas como galopador, estuviste mucho tiempo trabajando como galopador, galopando caballos importantísimos, te convertiste en uno de los principales galopadores de los más importantes de nuestra hípica en la década de los 90, también en la década de los 2000. Mira, Joe, gracias por esas palabras tuyas hacia mi persona, agradecido siempre contigo, porque tú eres una persona que siempre lleva informado al público y eso te lo agradezco de corazón. Fue un momento lindo como galopador, galopador, mucho caballo, mucho bueno. Pucho Maimó, cuando yo me retiré de Yoki, me vio galopando. Y me dijo, Nava, tú vas a ser tremendo galopador, tú eres un diamante sin brillar, vente conmigo, que te voy a enseñar a ser un gran galopador. Y empecé a trabajar con Pucho. El primer caballo bueno que yo galopé, bueno, bueno, fue Cocoroco. Un caballo que se quedó en Puerto Rico después de un clásico del Caribe, duro, y lo puse a galopar. Lo galopé bien, perfecto, y Pucho me dijo, este va a ser el comienzo de una era para que tú seas un gran galopador. Galopé todos esos años, hasta el 2017, y guau, mano, no fui un jinete campeón, no fui un líder Yoki, pero fui un galopador que sembré, sembré una semilla para que todos estos galopadores que hoy en día están aprendiendo me tomen como ejemplo contra si Nava lo hizo, porque nosotros no lo podemos hacer. Yo creo que el camino está hecho para tú tener la iniciativa para ser un buen galopador, poniendo en perspectiva el conocimiento de lo que otros galopadores hicieron. ¿Y en tu caso siendo maestro también? Porque instruías también a los jóvenes que empezaban. Mira, muchos de estos yokisitos que hay ahora mismo a nivel mundial, todos se paraban en el bliche a mirarme antes de empezar a galopar. Mucho, te estoy diciendo mucho a los yokis buenos. Me decían, Nava, yo quiero ser como tú. Y yo le decía a todos, si tú te lo pones en tu mente y en tu corazón y se lo pides a Dios, Dios te va a ayudar a lograr tus sueños. Porque como yo le dije una vez a uno, en Hipódromo Camarero, tus sueños se van a hacer realidad. Antes yo tuve una conversación con un yokis estrella y me dijo, Nava, ¿te acuerdas cuando tú me decías esas palabras? Ahora mismo yo soy uno de esos jinetes. Y me llegó al corazón eso que él me dijo. ¿Se puede decir el nombre de esos jinetes? Ira Hortí, José Hortí, Vitito Carrasco, todos esos nenes, me lo decían, Nava, yo quiero ser buen yokis, así verme como tú encima de los caballos. Nava, tu vida a través del tiempo en los últimos 30, 35 años ligado a la hípica ha sido por etapas. Como menciono, fuiste jinete, galopador, has tenido también oportunidad de ser asistente de entrenador en diferentes facetas, en diferentes formas. Incluso eres jugier hoy día, en horas de la tarde, en las carreras. Pero en tu faceta como asistente de entrenador, esta es la semana del hipismo, se le dedica especialmente a todos los asistentes de entrenadores que muchos los llaman mozos de cuadra, otros los llaman grooms, pero la realidad es que son asistentes, hacen un trabajo idéntico o quizás hasta más fuerte que el que realizan los entrenadores. En tu caso, que estás en una faceta similar, que conoces el esfuerzo y el trabajo que realizan todos los muchachos en el área de cuadra, ¿cómo te satisface el trabajar de cerca, de lleno con los caballos? Mira yo, esto ha sido una etapa nueva en mi vida, el estar trabajando directo, porque no es lo mismo tú estar en la pista galopando los caballos y el jockey montando los caballos por la tarde, que estar por la mañana y tú llegar temprano a las 5 de la mañana, llegar a la jaula del caballo, ver cómo el caballo durmió, si la jaula está acomodada, si no tuvo un cólico, si despertó con las vendas puestas. Esas son incertidumbres que hay gente que no saben todavía el esfuerzo que el asistente realiza día a día en la mañana con estos magníficos animales. El animal, el caballo, el top breath horse, como dice el americano, necesita atención y el asistente ahora mismo en el área de establo está dando todo por el todo día a día. Yo creo que nos estamos olvidando de los asistentes en la escuadra. Tenemos que darle más beneficios, más recursos, apoyarlos porque esta gente son familia, aquí todos somos familia. Mira, nosotros compartimos más por las mañanas que con la familia misma, como uno dice, porque tú, tu tío, tu hermano, tú lo ves un mes, pero toda la gente del hipónomo nos vemos día a día, nos respetamos, nos tiramos, siempre hay ese vacilóncito con uno que otro, pero aquí todo el mundo nos amamos y nos ayudamos a nosotros. ¿Te gusta el trabajo que hace? Creo que la pregunta está de más porque el que se enamora del hipismo le gusta todo lo relacionado a él. Yo, la pregunta no está de más porque cuando las cosas salen de tu corazón, por tu boca, yo creo que son cosas buenas, cosas humildes, cosas reales y yo creo que la gente aquí lo que llega a amor, todo el mundo ama a los caballos, todo el mundo. Mira, ahora mismo aquí está llegando juventud, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a la Escuela Vocacional Hípica Agustín Mercado Riverón por darle la oportunidad a todos esos jóvenes que están llegando por ahí a buscar licencia de grunes y se les está dando la oportunidad a esos estudiantes que están haciendo wow, mano, una labor extraordinaria. Ahora mismo en este establo hay un muchachito que ni él, que llegó nuevo, nuevo, sabía de caballo pero quiso aprender los caballos de aquí del hipódromo. Ese nene en seis meses se ha ganado 14 caballos, ahora mismo es el grun de Grelin Chan, o sea que la Escuela Vocacional Hípica le está abriendo la oportunidad no simplemente a que los muchachitos sean jocos, galopadores, sino también para que sean gente de bien en el hipismo y en su vida aprender a brigar con callos de carrera como grun, espaciadores, jauleros y eso es una gran iniciativa y los felicito a la Escuela Vocacional Hípica. Navarro, como jinete, el mejor caballo que montaste? Guau, mira yo, el Platino, el Platino fue un gran campeón, yo creo que ese fue el mejor caballo que yo monté en mi vida, el Platino. Como galopador, el mejor caballo que tú galopaste? Lighting All, Lighting All, Lighting All fue un campeón de caballo y no le quitó mucho crédito a Dylan y el mejor caballo nativo, Granduque, Granduque fue un caballo especial en mi vida, Granduque era el nene, mi caballo favorito, Granduque. Y como asistente de entrenador, el mejor caballo con el que has trabajado o que estés trabajando hoy día? Mira, yo creo que esta yeguita que estamos aquí ahora mismo al frente, Ausencia, fue una yeguita que le dio un gran día al hipismo puertorriqueño porque esta yegua se contrataron los servicios de Irán Hortí para la que viniera a montar y todo salió como lo esperábamos y yo creo que fue un trabajo en equipo, eso fue un trabajo en equipo y se logró la victoria, vaya también a la gran labor que realizó ese entrenador Eric Betancur con esta yeguita. Tus hijos forman parte del deporte hípico también en calidad de jinete, ¿cuán satisfecho te sientes por el hecho de que ellos hayan seguido tus pasos? guau yo, eso es, eso es una pregunta que te llega al corazón pero gracias por preguntármela, mis hijos han sido un resultado del gran sacrificio que yo he hecho en mi vida, mis hijos, yo tuve cinco hijos, cinco hijos, cinco hijos varones, me salieron cinco hijos maravillosos, mis hijos tuvieron una gran mamá que los ayudó mucho, luchamos por ellos y los llevamos a ser yogi, que fue un trabajo entre ella y yo y yo creo que entre ella y yo supimos darles importancia a llevar unos hijos por el buen camino, no solamente yo sino ella también que aportó. Tú no tuviste los éxitos que ellos están teniendo, quizás una carrera no tan extensa tampoco como jinete y ellos sí han logrado montar mucho más tiempo que lo que tú pudiste hacer, feliz por eso porque ellos han logrado tener una carrera en esta profesión. Bueno, mira Josie, eso es algo bien lindo, ya Joshua creo que está como a 60 o 50 y pico de carrera de lograr su carrera número mil y ganar mil carreras no es fácil a nivel mundial, Joshua ha ganado muchos hipódromos, es un gran jinete, Kevin es también tremendo jinete, está ahora en Fingerlay, Christian también es un buen jinete y mis hijos tan jóvenes que todavía a ellos les queda un mundo por delante, tienen que recapacitar los errores que han cometido porque todos cometemos errores, no somos perfectos, pero a base de los errores que tú vas aprendiendo y vas descubriendo que mañana hay un nuevo día porque tú te acuestas hoy, tú le das gracias a Dios por el día de hoy, pero mañana si Dios te da la oportunidad de tener otro día más de vida, aprovechalo porque ese día tú le vas a sacar provecho. Hubo una ocasión, tú siendo Ujiel que estuviste en una situación, de hecho has estado en varias situaciones peligrosas, como por ese trabajo, pero hubo una situación en la que te caíste del ejemplar por tratar de salvar al jinete que estaba confrontando dificultades y casualmente ese jinete era tu hijo. Guau, sí, mira yo, eso fue humor, yo creo que de las experiencias más impactantes en términos profesionales de Ujiel, yo soy el Ujiel principal en el hipódromo Camarero en las tardes, ese día se va un potro en una práctica a correr, yo no sé si es el hijo mío porque yo nunca veo quién es el que viene corriendo, voy a coger el caballo y cuando agarro el caballo no puedo y el que se cae y me caigo yo y era el hijo mío el que estaba montado encima del caballo. Fue un momento que yo no sabía que era mi hijo, puse mi vida en peligro y cuando miro al yo que era mi hijo que fue, yo creo que eso es una anécdota para toda mi vida para llevármela de recuerdo salvando un jinete y el jinete era mi hijo. Nada, para finalizar un mensaje a la fanaticada hípica en esta la semana del hipismo puertorriqueño. Mira yo, primero que nada yo quiero felicitar a toda la empresa del hipódromo Camarero Race Track Corporation por el arduo trabajo que están realizando en mantener este deporte hípico de pie. El hipódromo Camarero es una empresa netamente puertorriqueña que va creciendo día a día como tú puedes ver. Tuvimos 90 días sin dar carrera, tuvimos la oportunidad gracias a la honorable gobernadora de dejar el hipódromo correr y en dos días, wow, ese patrocino de toda esa fanaticada hípica ha sido espectacular. Aquí no hay líder, aquí no hay líder, aquí lo importante es el fanático hípico, fanático hípico. Gracias por tu patrocino a nombre mío, personalmente, si tú no juegas ese pulsito, si tú no juegas esa papeleta, yo creo que ninguno de nosotros vamos a tener este trabajo. O sea, en este caso que estamos celebrando otro aniversario del hipismo puertorriqueño, quiero darte las gracias a ti, fanático hípico, porque en este mundo de deporte hípico el principal líder no son los jinetes ni los dueños, sino eres tú que día tras día cuando hay carrera vas y juegas tu pulsito, juegas tu papeleta, buscando la oportunidad en convertirte en millonario. Tú sabes lo que tú, ganar un millón de dólares con 35 centavos en una automática, eso es una bendición, pero tú te lo mereces fanático hípico. Gracias por patrocinar el hipódromo camarero. Dios los bendiga y que Dios bendiga el hipódromo camarero.